Vamos a hacer un tier de los jefes de Elden Ring que al menos quede algo hecho este stream que quede algo hecho. Vale, vamos con Astel, el astro fosco. Si os digo la verdad, me pareció bastante espectacular pero la pelea en sí me pareció un poco rollo la pelea en sí me pareció un poco rollo en plan, también por mi build que era de dar puñetazos y alguna otra porque me lo he pasado con otra build. Es muy espectacular pero me parece como un poco rollo en plan, no tiene mucho más allá de lo visual que mola, tiene algún ataque muy guapo. El perro el perrito me mola porque es veloz te lanza hechizos, es un combate muy rápido no es un combate de estos de aguante y no sé, me está bien, interesó Duo Sacrodermo, guapísimo, me moló mucho de repente hay como que gestionar mucho el espacio y los recursos, porque esos son dos contra uno, tú tienes que gestionar muy bien a dónde te arrincona, a dónde te mueves, a dónde vas es como un pulso muy lento, con alguien que te hace muy buen, te muevo muy bien dame la fuerza y me gusta, Duo Sacrodermo me parece muy bien y la música es puto espectacular Godric Godric está muy guapo también, pero es muy lento exacto es muy lento pero la primera vez que el juegas contra él está bastante guapo es que casi todos están guapísimos como Mog, por ejemplo Mog está guapísimo lo de Mog está guapísimo Mog es una locura de pelea yo creo que es de las peleas más complicadas todo el puto juego en cuanto a presión te pone de encima te pone como una gran nube de presión ya, es lento Godric no sé si ponerlo aquí lo voy a dejar aquí mola el cambio de fase además se echa fuego y te obliga a correr o a saltar me mola este es Radagon, ¿no? ¿quién es este? este es Radagon, ¿no? hola Jack ¿quién es? es Morgoth es Morgoth es Morgoth, ¿no? para arriba de mis favoritos en Combate Maravilla solo quiero poner como tres o así los mis favoritos Morgoth es uno de ellos Morgoth me putísimo putísimo flipa en plan es como luchar como traje un wick guapísimo muy guapo en cambio en cambio el man este del arco es que ni me acuerdo es que no es como un coñazo es que aquí no creo que ponga ninguno prácticamente insiduo este es el pibe de la pata de rayo este es el pibe de la pata de rayo es verdad Radagon es el último pibe de la pata de rayo el comandante O'Neill este está bastante guapo voy a dejarlo en interés me parece un combate bastante guapo tienes como que matar primero a los fantasmas luego a el pibe es complicado lo pone difícil en cambio este man bueno es que mola mucho el set de movimientos de esta peña pero son muy fáciles de matar lo voy a poner en interés el ciervo en cambio coñasito el ciervo es coñasito mola bastante su música está como lindo pero como jefes no hay que hacer nada simplemente salta y cuando dejas saltar le pegas vale los dragoncitos de magma me molan un poco me molan un poco tienen como un set de movimientos guay de que caminan para adelante y te matan un poco Dragon Boca abierto está bastante chido Maliketh Maliketh para arriba como un cerdo Maliketh por lo menos hasta aquí la primera fase es horrible pero la segunda fase es loquísima loquísima como discos como discos lanza como discos vale y esto que cojones es que es esto que es esto Loreta quien es Loreta quien es Loreta de la mansión Cariana ah la que está como en en un círculo de sillas nada nada y esta aquí que es el mismo y este man realmente un poco sin más vale el gigante de fuego me parece guapísimo a mí el gigante de fuego me parece guapísimo es que este es como no sé te pilla ya como muy normal como a este jefe yo lo veo como muy normal insípido me parece un poco cruel gigante de fuego me parece que está increíble el man tiene muchísima vida se vuelve todo colosal muy guapo Renala intereso es un poco coñazo la primera fase pero la pelea en el lago y tal está guapa siempre esto que es esto es Morgoth guapísimo Morgoth está guapísimo ah este es Super Mog y este es Mog normal entonces Mog Baggy y Super Mog aquí este man guapísimo esto que es el mímico esto es el mímico ni me enteré todas las veces que lo he matado ni me he enterado tío pero lo voy a poner en interés tío no veo nada no sé qué es esto no sé qué cojones es esto es un dragón no nada me interesa esto los odio estas gárbaras las odio saca los millazaki bueno los voy a dejar los voy a dejar sacalas sacalas este pibe pues sí sin más vale eh Raikard está guapísimo Raikard está guapísimo este pibe también está guapísimo esta pelea esta también está guapísimo esta pelea Raikard está guapísimo también incluso combate maravilla incluso subiría esto a combate maravilla y esto a combate maravilla eh Malenia la voy a poner en combate maravilla porque es increíble y esto la voy a poner en guapísimo porque está bastante guapísimo jala ya está a tomar por culo no no